Una vez más, bienvenidos a este subprograma y a este su espacio de ayuda y su espacio de compartir conocimiento. Quiero agradecerle por seguirnos, agradecerle por su tiempo y decirle, porque es un honor estar compartiendo con usted, todo lo que estamos haciendo esperamos que sea de mucha utilidad. La verdad, como dije al comienzo de los primeros programas, es compartir acerca de la sociedad, la vida política e identidad. Algo importante que me llama mucho la atención ahorita es lo que está pasando en Cataluña. Porque tiene que ver mucho en la parte histórica con nosotros, con América, específicamente de México hasta la Patagonia. Y es acerca de por qué estamos unidos con Cataluña, qué nos une con Cataluña. El mismo sello, el sello de la monarquía que en el tiempo donde la corona de Aragón y Castilla se unen para desarrollar lo que era entre sus proyectos, la España. Y también cómo esto contribuyó también a que a través de las empresas de ultramar, establecidas por Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, mucho tiempo después del dato que les acabo de dar, tuvieron mucho que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestros aborígenes, con los primeros pobladores de América. En Cataluña, que hoy en estos días está con un reverendo, hoy mismo ha estado en crisis, España específicamente por eso, se dio lo que era la alianza monárquica y eso alteró un poco lo que era la autonomía de Cataluña. ¿Por qué? Porque antes de surgir como unión con España, tenía sus costumbres, tenía su identidad bien definida. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, con América? Mucho. Mucho porque la expropiación o la venida de los españoles aquí en 1512, en ese tiempo que se establece, pues también favoreció lo que era la España de ese entonces. Así que decirles lo siguiente, Cataluña, por el sello monárquico, América también, aunque Cataluña era alterada su autonomía, en América no fue alterada. En América prácticamente fue eliminada la autonomía de los pueblos autónomos, de los pueblos autóctonos, de los pueblos que aquí ellos mismos, ellos, habían descubierto el continente americano. Descubrir que desde las diferentes llegadas migratorias de los primeros pobladores, entonces la autonomía fue eliminada, ¿por qué? Porque vinieron a la llegada de los europeos, pues esto fue sacudido y esto fue quitado, las costumbres fueron quitadas y se les impuso otra. En cambio en Cataluña, ahorita esa identidad, esa autonomía, esos golpes que recibió políticos y democráticos, más bien la han fortalecido porque nunca perdió sus costumbres y nunca perdió su identidad. El rey Felipe V, el 11 de septiembre de 1714, después de una guerra de sucesión, que la disputó con un candidato de Cataluña, ojo a esto, que es muy interesante amarrarlo, él tomó decisiones fuertes, decidió abolir las instituciones y gobiernos de Cataluña a través de represión. ¿Qué tiene que ver eso con América? Es necesario que amarremos todo. La historia no es para contarla y verla como un pasado lejano solamente, sino que es para verla, para vivirla, para aplicarla, interpretarla y ver qué está pasando hoy con esos residuos desde aquel entonces allá y lo que ha pasado aquí. Ejemplo, en 1714 ya la colonia aquí ya va caminando ya 201 especies, ya para los 300 años. Allá se cambiaron todas las instituciones por orden del rey Felipe V y aquí se abolieron todo lo que tenían los indígenas. absolutamente todo, los españoles vinieron a quitar todo, a quitar toda la autonomía y como por una forma de consuelo hicieron una especie de resguardos algunos para que los indígenas mantuvieran sus costumbres. Pero eso al día de hoy prácticamente en algunos lugares está totalmente eliminado en el sentido de que hay específicamente en Honduras, nuestro país. Esta historia es única entre lo que es toda América, desde México, el lugar donde pusieron los pies los españoles. Las culturas aztecas e incas son aniquiladas a través de lo mismo que Cataluña sufrió en su tiempo. Allá fue a través de la represión, de muchas cosas, y aquí fue a través de la aniquilación, a través del trabajo de las minas, a través del trabajo forzado, a través de la esclavitud, porque algo interesante es que siempre, siempre el hombre ha querido buscar y tener el poder. Y sea en esta sociedad o en cualquier otra sociedad, en cualquier cultura, el poder económico detenta el poder político. Quiere el poder político porque a través de él puede tomar las decisiones de carácter legal. El colonialismo era legal, el apartheid era legal, la esclavitud era legal. O sea, la legalidad no es cuestión de justicia, la legalidad es cuestión de poder. Cataluña hoy está viviendo de sus crisis, con su identidad mantenida en muchas cosas. España está viviendo crisis porque esos pueblos que nunca renunciaron a su identidad y que siempre sintieron que podían ser independientes desde mucho antes de lo que los medios nos pueden decir, porque van a salir ideólogos de un y otro lado. Lo importante aquí es cómo, tanto allá como aquí, como aquí, como en nuestro país, específicamente en Honduras, en cualquier sociedad donde usted me esté escuchando, cómo se pueden resolver las cosas, cómo se pueden resolver los problemas de orden social que afectan a la gran mayoría y es a través del diálogo que muchas veces se vuelve ciego, sordo y mudo. Las aspiraciones al poder, las aspiraciones al desarrollo de las sociedades deben prevalecer los intereses colectivos, los intereses de la masa, los intereses de aquellos que van a desarrollar una sociedad desde la base. La crisis es generalizada. La crisis, en España la constitución es intocable. Igual que aquí los artículos Petro, pareciera de que hay cosas que la sociedad va cambiando, pero que una constitución no puede cambiar. Y me refiero a aquello que sea el bienestar para la mayoría, no para unos pocos. ¿Qué sucedió también en este tiempo de España, en todo este tiempo que ha sufrido Cataluña, desde la Edad Media? Esto no es desde ahorita. Ese deseo independentista no es desde ahorita, es ese deseo de buscar autonomía desde ahorita. Mientras Cataluña era abolida, muchas instituciones, muchos de sus líderes eran asesinados, muchos de sus líderes eran expatriados. Nada diferente a lo que ha pasado en Honduras. Igual, los intelectuales desde muchos tiempos en Cataluña han sido hechos a un lado, han sido fusilados y encarcelados. Porque las ideas pareciera que no deben de progresar, y las ideas que vienen a abonar algo para una sociedad es interesante que se tomen en cuenta. Ejemplo, Juan Ramón Molina, por escribir un artículo, un hacha de afilar, el presidente de ese tiempo, Terencio Sierra, lo mandó a trabajar la carretera que estaba construyendo entre Tegucigalpa y Sábana Grande. ¿De dónde viene el interés mezquino de un egoísmo más allá de solamente querer lo propio, de no querer compartir, de no querer un bienestar colectivo? Si esto se trata de hacer algo para muchos, no algo para pocos. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva una sociedad que mire en una sola dirección dejando de considerar a los demás? Pues simplemente es que los pueblos, a través de las represiones, lo que hacen es, o a través de los castigos, o a través del no ser escuchado, lo que hacen es reaccionar más. Cataluña ha mantenido una identidad propia desde entonces, sus costumbres, su lengua no fue abolida. Dieron esa orden, el rey dio esa orden en ese tiempo. Para decirle algo, para decirle solamente algo, de que se establecía el castellano como idioma oficial. En Honduras, en 1920, en la década de 1920, también en ese tiempo se estableció el idioma español como lengua oficial. Si no estoy mal con el dato, como lengua oficial. Y qué pasó con la lengua de los Lencas, qué pasó con los Tolupanes, qué pasó con ellos, por qué esa lengua autóctona propia de Honduras, por qué fue abolida, por qué esa sí fue aniquilada. Hablan su lengua ellos mismos, los Tolupanes, los pocos que quedaron, los que pensaron y perseveraron en decir, vamos a mantenernos. Quiero darle un dato interesante. Si Cataluña se mantuvo desde entonces hasta hoy, yo quiero dar un dato interesante acerca de los Tolupanes. Fíjese, tres parejas en el momento de la explotación de la zarza parría, tres parejas y un sobrino se fueron para internar en la montaña de la flor. El sobrino esperó que una de las tres parejas tuviera una hija para procrear más y esa es la manera como los Tolupanes se han mantenido hasta hoy. Así que hay algo que nos une, muchas cosas. Las decisiones monárquicas de aquel entonces y cuando vinieron específicamente a América. ¿Qué hacer con las sociedades que buscan desarrollarse? Ninguna otra forma que el diálogo. Así que si este dato le sirve, pues tómelo. Esto tiene que ver con historia, esto tiene que ver más con conocimientos históricos y más que compartirlo. Así que gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Haga algo, le invito a que haga algo. No le va a costar nada. Coméntelo y compártalo. Nos seguimos viendo en las próximas ediciones. Es un placer, un orgullo y una alegría estar con ustedes. Cuídense y adelante. Vemos. 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 Vemos.